Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Saludos amigos de Somos de Quisqueya. Esperando que ustedes todos estén bien felices, contentos, como está todo el equipo de producción de Somos de Quisqueya. Ese ánimo de celebración, porque entrando el mes de septiembre, se acerca la fecha de esta gran celebración. Estamos preparando para el viernes 20 de septiembre, una fiesta en el majestuoso salón de eventos del restaurante Casa del Mar, ubicado en Wester, eso es en el Bronx, Nueva York, desde las 6 de la tarde. Y hasta las 12 de medianoche, bueno, un sinnúmero de artistas internacionales, algunos locales, otros que vienen de República Dominicana, también de Europa. Vamos a estar estrenando el tema oficial de Somos de Quisqueya. Vamos a tener un espectáculo folclórico por todo lo alto, exhibiendo con orgullo nuestra dominicanidad. Pero además tendremos lo que son detallitos importantes que algunos son sorpresas, pero les voy a adelantar algo. Vamos a lanzar lo que es la revista impresa de Somos de Quisqueya. Es TQ Magazine, porque estamos en la United States, así que ya lo saben, la revista impresa de Somos de Quisqueya. Ya tenemos nuestro diario digital, que usted puede acceder diariamente, solamente escribiendo SomosDeQuisqueya.com. Nuestro programa de televisión, que es este, y si usted se lo pierde en el canal, puede ir a nuestro canal de YouTube. Somos De Quisqueya TV. Así que nosotros estamos, como ven, de fondo, estamos, bueno, en una área de río Hudson, que une Manhattan, a la izquierda, con esta parte a la derecha, que pertenece a lo que es New Jersey. En esta área, como en muchas de las ciudades de Nueva York, se celebran actividades por el verano. Nuestro famoso Summer Street, por eso le estaríamos presentando otros eventos que se están realizando en la ciudad de Nueva York y que estamos todavía, y el clima nos los permite, celebrando actividades desde la calle. Estamos acordes y a tono y nos sentimos muy bien por eso. Así es que usted, póngase cómodo, que en breve continuamos con el contenido de SomosDeQuisqueya. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de SomosDeQuisqueya. El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre, al domingo 29, en el Radio Hotel, ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. WIE, Incontax Multiservices, tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites migratorios, en WIE, Incontax Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, facts, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos, y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE, Incontax Multiservices, en el 50 West Cambridge, South Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411, y programe una cita para sus trámites migratorios. Glamour Music Awards USA presenta su primera entrega de los premios, septiembre 18, en el Teatro Reeds de Elizabeth, New Jersey. Una noche de música, glamour y premios, donde estarán en vivo Calimete, Raúl Acosta Oro Sólido, Vivi Hernández, Crispy, Donati, Ana Domínguez, Marcel Piel Morena, La Inquieta Típica, Julie Fabián, DNX4, Sin Fronteras, y Héctor Junior, el Niño de Oro. Estaremos reconociendo lo mejor de la música, arte, cultura, influencers, televisión, radio y más. Información 347-409-4428 y 347-665-3081. Glamour Music Awards USA. Ya se acerca la primera entrega de los premios Glamour Music Awards USA 2024, donde se celebra y se galardona lo mejor de la música, televisión, arte y cultura. Próximamente tienes una cita en el legendario Teatro Ritz de Elizabeth New Jersey. Glamour Music Awards 2024, ¡Se parte de la historia! Jenny Gómez utiliza los servicios profesionales de Carmen All Star Beauty Salón y Spa. Estamos ubicados en la 653 IT, 182 Street, casi esquina Vermont Avenue, en el Bronx, New York. Haga su cita llamando al teléfono 718-616-8457 y síganos en las redes sociales. Carmen All Star Beauty Salón y Spa. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos, de aquí y de allá en nuestro 18 aniversario. Aprovechando las buenas temperaturas, el sol y todas esas atracciones que se presentan en verano en la ciudad de Nueva York, estuvimos en lo que fue la clausura del Summer Street, del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, DOT, que dirige el dominicano Idanis Rodríguez. Señores, el resumen de cómo estuvo, se lo traemos en Somos de Quisqueya. Saludos, ¿qué tal amigos de NotiZone? Estamos desde el Condado del Bronx, el Condado de la Bachata, de la Salsa, el Merengue, el Dembow y otros ritmos caribeños para llevarles a ustedes parte de lo que está sucediendo en esto que está denominado como los programas del verano del Departamento del Transporte de la ciudad de Nueva York que encabeza Idanis Rodríguez. Nosotros aquí hemos hecho un recorrido por las diferentes estafetas, los diferentes stamps y para llevarles a ustedes este hermoso contenido para que conozcan lo que está sucediendo acá. Haciendo nuestro tercer año de calle de verano, usando la calle también para atraer cultura, salud, entretenimiento y educación. Bueno, Nueva York es un ejemplo del país. Lo que pasa es que en Nueva York, como dice el alcalde de Regarance, aquí hay 8.6 millones de personas, hay 36 millones de opiniones diferentes. Entonces nosotros lo que tenemos es una ciudad donde cuando hablamos de esto, de Summer Street, esto está en Grand Concord, desde Mochula Parkway hasta Truman, pero en Manhattan fue desde el 100 de Central Street hasta la 125 en Starting Island, en Queens, en Brooklyn y en el Bronx también, 20 millas a diferentes ciudades que era lo que hacían antes de que el alcalde tomara el lugar. Nosotros, esta calle de verano es el más grande de los Estados Unidos, pero también la línea de guagua que tenemos es la más grande de Estados Unidos. También los restaurantes que tienen mesa en la calle es el más grande de la nación. En una ciudad donde solamente somos 350 millones de kilómetros cuadrados. Gracias a cada uno de ustedes porque me han acompañado en cada camino que yo he recorrido. En algunos no lo he ganado, pero gracias a toda esa experiencia hoy me permitieron prepararme para dirigir este departamento de 6.000 empleados, de un presupuesto de 4.000 millones de dólares al año, que Dios me permite a mí hoy manejar el 27% de las calles de Nueva York, la carretera, las aceras, las luces, el starting and the ferry. Y lo más importante de hoy es que la calle de verano es más grande. Esencia principal de esta actividad, el ejercicio con calles abiertas del departamento de transporte de la ciudad de Nueva York, que ha permitido hacer este reencuentro desde Trimont con Grand Concourse hasta todo lo que es Mochulo, acá en la Gran Manzana. La gente, la familia se ha dado cita a disfrutar del arte, la música, y este encuentro sabroso, hermoso, para darse un abrazo entre los líderes y aquellos. Bueno, y después de disfrutar de todo ese espectáculo en la avenida Grand Concourse de Bronx, pues retornamos aquí, donde estamos, en el centro de Manhattan, en esta área que une por el Hudson, New York, New York y New Jersey, ¿verdad? Entonces, desde aquí vamos a aprovechar esta embarcación, que está ahí como una especie de restaurante, y desde aquí nuestra queridísima Cristina Lluveres nos pone en cintura, con salud, belleza y algo más. Saludos, mis amigos, de este tu programa Somos de Quisqueya. En tu sesión, salud, belleza y algo más. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, ya que no han llamado muchas personas, y que es una condición que afecta a la gran mayoría de personas envejecientes, pero no menos también a jóvenes y niños también. Hoy vamos a hablar de la artritis reumatoidea, sus condiciones y qué podemos hacer para mejorar la condición. La artritis reumatoidea es... La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en las articulaciones, lo que provoca dolor, hinchazón y a menudo deformidad y pérdida de función en las articulaciones afectadas. A diferencia de la orteoartritis, que está relacionada con el desgaste del cartílago articular, la artritis reumatoidea es causada por un ataque del sistema inmunológico contra los tejidos propios del cuerpo, en particular el revestimiento de las articulaciones. El enfoque holístico para tratar la artritis reumatoidea implica abordar la enfermedad desde múltiples ángulos, no solo centrado en los síntomas físicos, sino también en el bienestar emocional, mental y espiritual de la persona. Este tipo de tratamiento combina métodos convencionales con alternativas naturales y de estilo de vida. Algunos componentes de un enfoque holístico incluyen una dieta antiinflamatoria rica en frutas, verduras, grasas saludables como la omega-3 y baja en azúcares y alimentos procesados. Pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Algunos suplementos como la cúrcuma, el jengibre, los ácidos grasos como la omega-3 y la vitamina D pueden tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a manejar los síntomas. Ejercicios suaves como el yoga y el tai chi, la fisioterapia pueden mantener la amabilidad y reducir la rigidez articular. También se pueden usar técnicas como la acupuntura para aliviar el dolor. El estrés puede exacerbar los síntomas de la artritis reumatoidea. Técnicas de manejo del estrés como la meditación, la respiración profunda pueden ser beneficiosas. Apoyar la salud emocional es fundamental con grupos de apoyo, terapias cognitivas y conductuales y otras formas de psicoterapias pueden ayudar a manejar la carga emocional de vivir con una enfermedad crónica. En un enfoque holístico, también se consideran tratamientos médicos convencionales como los medicamentos antiinflamatorios y otros fármacos que pueden ser necesarios para controlar la progresión de la enfermedad. El objetivo del tratamiento holístico es mejorar la calidad de vida del paciente abordando no solo los síntomas físicos, sino también otros aspectos que contribuyen a la salud en general y el bienestar de la persona. Hasta aquí, mis amigos, con tu sesión Salud, belleza y algo más. Y recuerda, este 20 de septiembre tenemos el aniversario de Somos de Quiqueya. 18 años, ya somos mayores de edad, así que no te lo pierdas. Vamos a disfrutar ese día en grande. Bendiciones. Y otro que esperamos que esté presente aquí sería el trotamundo de este programa que es Salvador Batista en su recorriendo con Salvador. Y es que desde los inicios de Somos de Quiqueya siempre hemos contado con estos destinos turísticos de la República Dominicana como destinos nacionales o aquellas comunidades internacionales donde hay presencia dominicana, que donde en todo el mundo. Así que vamos a ver por dónde anda nuestro queridísimo recorriendo con Salvador. San Sebastián no está hecho solo de playas. Uno de los mayores tesoros de la ciudad es su encantador centro histórico que alberga edificios coloniales con puertas y ventanas coloridas, además de una increíble capilla. San Sebastián es un testimonio vivo de la rica historia y la cultura de Brasil. Desde sus humildes comienzos como un asentamiento colonial hasta su auge durante el siglo del café y su papel en el turismo moderno. La ciudad está preparada para recibir a todos los turistas. Nos empezamos un trabajo muy fuerte junto con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Fueron más de 300 millones de dólares aplicados para recuperar la economía, el turismo, inversiones en infraestructura, recuperación de pavimento, todos los investimientos necesarios para que la ciudad esté pronta, lista para recibir a todos los turistas. Esta ciudad ha experimentado una evolución fascinante a lo largo de los siglos, con playas de ensueño y un ambiente acogedor. Especialmente hecha para usted de Recorriendo con Salvador TV. San Sebastián es un testimonio vivo de la rica historia y la cultura de Brasil. Este increíble punto de Brasil ofrece hermosas playas para todos los gustos. Y entre las más famosas se encuentran Camburi y Juquei, que son conocidas por su belleza y su ambiente muy relajado. Pero existe una en especial que llama la atención y esta es la playa de Marecías, que es uno de los destinos más populares de San Sebastián y es conocida por su arena dorada y sus olas perfectas para el deporte acuático. La isla es una de las islas más grandes de Brasil. También tiene diversas actividades, en especial los cruceros. Recibe los cruceros internacionales con turistas de todo el mundo y en especial en la temporada de verano entre los meses de diciembre hacia marzo. Y ahí se puede recorrer también senderos, playas, y tener gastronomía y actividades. Es un lugar ideal para relajarse o disfrutar de la animada escena nocturna en los bares y restaurantes cercanos. Podemos decir que San Sebastián es un encuentro con varias actividades en el mismo sitio que está muy cerquito. Entonces, de aquí se puede ir a una playa, salir a hacer un sendero y después hacer un recorrido por el centro histórico en menos de dos o tres horas. Entonces, tiene la oportunidad de tener muchas actividades en poco tiempo. Señores, y agradeciendo a Salvador Batista que siempre nos mantiene ahí curioseando, locos, por coger la maleca. Bueno, lo esperamos por aquí. Bueno, ya la presidenta de Adon Pretour, Jenny Polanco Lobera, confirmó su participación en esta celebración de los 18 aniversarios de Somos de Quisqueya como también lo hizo Marcel, Vicky Ana la Maidita que ya anda por ahí. Ya está aquí. Ya está más segura, digamos. Pero todas están seguras. También tendremos precisamente a Lady Belle Segura que estará estrenando nuestro tema oficial de Somos de Quisqueya. Estará Jocelyn Olivo. Y lo mejor, que usted no tiene que pagar un centavo para entrar a esos majestuosos eventos de ese salón, ¿verdad? De restaurante Casa del Mar, donde se come bueno, latino, internacional, exquisito todo. Así que por allá vamos a dar una bailadita. Yo les espero a todos porque cuando salga ese merengue encendido con ese baile folclórico, bueno, yo no quiero tenerles que contar. Así que no se lo pierda. Es completamente gratis. Hay personas que si no se comunican al teléfono que lo dudo porque es mi WhatsApp personal 914-473-7831 o al email que es somosdequisqueya.com Usted lo puede hacer facilito. Va a Eventbride, la página. Hay una página donde usted busca eventos 18 aniversarios Somos de Quisqueya. Y ahí usted clica. Si son cinco en su casa, usted le da cinco veces y le va a salir un ticket digital que va a ser como una especie de boarding pass como cuando usted va al aeropuerto. Y con eso va a estar participando de una rifa. Tendremos fines de semana en República Dominicana fines de semana para dos personas también aquí en Estados Unidos y hacen los pocos, por ahí, por Pensilvania, donde usted quiera. Así es que si usted se pierde eso, señores, bueno, yo no sé en qué usted está pensando. Bueno, y vamos a aprovechar para presentarle lo que es nuestro segmento de acción comunitaria que desde Santo Domingo Oeste nos presenta Judy Gómez. Señores, estamos aquí felices y contentos y nos encontramos en el Club Nuevo Buenos Aires donde estamos de fiesta porque hoy estamos presentando nuestro uniforme, señores. Miren qué belleza. Traído directamente desde los Estados Unidos para representar así bellos y hermosos como son nuestros jugadores. Aquí tenemos al presidente del club, del club, Pedro Cruz, quien nos va a dar los detalles, los detalles de este hermosísimo uniforme que estamos estrenando. Bueno, señores, le podemos decir que ese uniforme es patrocinado, ¿verdad?, por una empresa, ¿cómo se llama? Neostec. Neostec. ¿Cómo que se llama? Neostec. Míralo ahí. Señores, esa empresa es de, de como yo le digo, porque en verdad es así, de mi papá. Él fue mi entrenador, fue selección del país y él quiso agradarnos. Él también, él es parte del club, él es, él es nuestro, nuestro patrocinador, nuestro primer patrocinador. Es el legado que él nos ha dejado a nosotros, ¿verdad?, entonces nosotros queremos dar los detalles, los detalles del uniforme, miren, tiene una chaqueta, una chaqueta, tiene su camiseta dentro, que es reversible, totalmente reversible, tiene su pantalón corto, que es reversible, tiene su pantalón, ¿verdad?, largo. Ese es el uniforme, esa va a ser nuestra representación. Nosotros, en los juegos, ¿verdad?, que tengamos importantes, vamos siempre a ir bien representados. esta es una nueva etapa del Club Nuevo Buenos Aires, donde verdaderamente nosotros vamos a demostrar qué es lo que somos y el trabajo que estamos haciendo, todos juntos, los atletas, los entrenadores, que tenemos varios entrenadores y patrocinadores que nos están apoyando. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29 en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. WIE, Incontact Multiservices, tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites explicatorios en WIE, Incontact Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fans, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE, Incontact Multiservices en el cincuenta West, Cambridge, South Bronx, New York, o llame al seis cuatro seis dos cuatro uno cero cuatro once, seis cuatro seis dos cuatro uno cero cuatro once y programe una cita para sus trámites migratorios. Glamour Music Awards USA presenta su primera entrega de los premios, septiembre dieciocho en el Teatro Reeds de Elizabeth, New Jersey. Una noche de música, glamour y premios, donde estarán en vivo Calimete, Raúl Acosta Orozólido, Vivi Hernández, Crispy, Donati, Ana Domínguez, Marcel Pielmorena, La Inquieta Típica, Julie Fabián, DNX4, Sin Fronteras y Héctor Junior, El Niño de Oro. Estaremos reconociendo lo mejor de la música, arte, cultura, influencers, televisión, radio y más. Información 347-409-4428 y 347-665-337. Glamour Music Awards USA Ya se acerca la primera entrega de los premios Glamour Music Awards USA 2024, donde se celebra y se galardona lo mejor de la música, televisión, arte y cultura. Próximamente, tienes una cita en el legendario Teatro Reeds de Elizabeth New Jersey. Glamour Music Awards 2024, Sé parte de la historia. Jenny Gómez utiliza los servicios profesionales de Carmen All Star, Beauty, Salón y Spa. Estamos ubicados en la 653 y 182 Street, casi esquina Vermont Avenue en el Bronx, New York. Haga su cita llamando al teléfono 718-616-8457 y síganos en las redes sociales. Carmen All Star, Beauty, Salón y Spa. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Hola, estimados amigos y amigas de este su programa Somos de Crisqueya. En este su segmento de orientación de inmigración con su amigo Fausto Félix. Yo soy Immigrant Assistant Provider, aprobado y con estudios suficientes sobre la materia y para el día de hoy le vengo a hablar acerca del asilo. Sé que muchas personas que llegan por la vuelta de México y por otras vías hacia Estados Unidos que no son permitidos debidamente con entrada legal a los Estados Unidos le han hablado de que pueden aplicar a un asilo. ¿Qué resulta? Hay algunos que vienen de países donde supuestamente le dicen no puedo calificar para el asilo porque nuestro país no está enmarcado dentro de la política exterior de Estados Unidos y le quiero aclarar que no es así. El asilo es una figura que se le otorga a todos los ciudadanos de cualquier país cuyas relaciones con Estados Unidos sean diplomáticamente abiertas y legal y es decir que no haya traba de ese país con Estados Unidos para el intercambio de las relaciones consulares y diplomáticas. entonces en ese sentido usted puede venir no importa el país al que usted decida llegar y si usted es una persona que ha sufrido un percance en su país una persecución un acoso un agravio serio y que demuestre que las autoridades de su país no le han dado apoyo entonces usted califica para poder aplicar al asilo. El asilo es un proceso ante UCI o ante la corte de inmigración que se realiza a través del formulario I-589 este formulario en sí tiene una serie de requisitos que exige que la persona lo cumpla al momento de irlo llenando si bien es cierto que en UCI le dicen que lo puede llenar por su propia cuenta es verdad ahora bien si usted no tiene la debida orientación sobre cómo llenar ese formulario lo ideal es que se acoja o a un abogado de inmigración debidamente acreditado o a Immigrant Asistant Provider como es mi caso que tenemos la experiencia y la preparación para asistirle en ese proceso hay que tener cuidado con el asunto de los asilos hay personas que se dedican a llenar formas pero que resulta con al llenar esa forma esa forma no es tan debidamente llenada por una persona que domine la materia por eso de ahí los costos tan bajos que le aplican cuando usted busca a una persona que le dice yo te puedo hacer barato eso bueno bien si es una institución caritativa no hay inconveniente si es una persona que no tiene los estudios debidos para ser Immigrant Asistant Provider o no es un abogado acreditado lo ideal es que ponga en duda porque un proceso como el asilo no es tan simple como llenar un documento detrás de llenar ese documento vienen una serie de informaciones que usted tendrá que sustentar ante ya sea que envíe su expediente ante UCI o ante la corte de inmigración y para ello hoy le voy a dar algunos tips acerca de qué debe tener en cuenta al momento de usted poder aplicar para un asilo en los Estados Unidos si usted tiene una historia que contar es el primer punto esa historia es bueno que sea una historia que usted la haya vivido no invente historia inventar historia constituye un fraude ante UCI o ante la corte de inmigración y por eso lo pueden hacer a usted ineligible para poder recibir otros beneficios de inmigración a futuro y con ello se gana obviamente una expulsión del territorio de los Estados Unidos incluir incluir en fraude migratorio te hace inelegible de por vida y no tiene perdón aceptable para ello por lo tanto cuando usted vaya a preparar su asilo trate de contar una historia que esa historia esté cargada de hechos que a usted le hayan afectado personalmente no porque haya oído de tercero o que posiblemente le haya afectado eso no tiene sentido es que usted lo haya vivido lo otro que debe tener en cuenta al contar su historia es que usted pueda demostrar de que en su país la hizo toda la diligencia posible para que la justicia de su país enmendara ese error si puede probar que la justicia tuvo una omisión entonces ya tiene un enlace por donde por donde ser aceptado su asilo pero hay otras cosas hay una serie de informaciones que le va pidiendo el formulario I-589 y esas informaciones tienen que tienen que ajuntarse al documento a manera de expediente hay una forma de elaborar ese expediente para el proceso de inmigración nosotros estamos en la disposición de ayudarle aquí con ello y más abajo les dejaré mi enlace mi número para que puedan comunicarse con nosotros en mi oficina tanto del correo electrónico como nuestro número de teléfono pero continuando con ello como le explicaba intentar inventar prueba es un delito que te hace inelegible para poder aplicar para el asilo entonces los datos que te solicitan en el formulario del asilo son documentos que deben depositarse junto con ese expediente no basta con el simple hecho de llenar una forma y enviarla eso en principio te da la aceptación de que te reciban el asilo pero es probable que te lo denieguen en razón a que no va a estar sustentado en ningún momento por las pruebas que el documento mismo genera al usted dar una declaración por ejemplo si usted dice que le pasó algo con unas personas militares policiales o algún funcionario del estado que le hizo un agravio un acoso una amenaza lo prudente es que usted pueda demostrar que usted denunció ese oficial o funcionario del estado ante la jurisdicción la ante la jurisdicción legal de su país o también puede soportarse en base a personas que hayan sido testigos de ese agravio que le soporten mediante declaraciones juradas o testimoniales que lo firmen y lo de su puño y letra no reitero no es bueno que se inventen nombres no es bueno que se inventen historias no es bueno para nada ni es bueno para usted ni para las personas que están involucrados que les sirven de un testimonio falso porque bajo el sistema de inmigración UCI guarda un archivo de todo lo que usted somete y si comprueban que las personas que usted utilizó son personas que están dando unas declaraciones falsas a futuro esas personas también quedarán involucradas en ello por lo tanto le sugiero que busque personas que sean que sean cercanas a usted que hayan vivido con usted que hayan sido testigos evidentes de que a usted le pasó ese agravio para que usted no tenga a futuro no tenga un problema con inmigración sea ante la corte o sea ante UCI otra cosa que quiero aclarar hay muchas personas que casi siempre cuando van a someter el asilo hablan voy a meter un asilo político no para nada le quiero aclarar sobre eso el asilo político es una vía si usted tiene una persecución política en su país claro está si usted es un activista político si usted es una persona que se opone a los dictámenes de un gobierno en un país X evidentemente usted tiene esa libertad de oponerse bajo cualquier condición oponerse a lo que usted entiende que es injusto entonces por lo tanto si usted sufre ese tipo de persecución por la expresión de sus ideas de cara a las actividades políticas de un país o de un estado evidentemente que usted estaría sufriendo una persecución política pero no solo por eso si usted es una persona que por sus creencias religiosas sufre agravio también entonces el asilo sería por cuestiones religiosas si usted sufre agravio porque usted pertenece a una comunidad en particular tipo LGBT tipo de activismo cultural o ya sea porque usted defienda a grupos comunitarios o defienda a grupos extranjeros en su país como minorías entonces ya el asilo pasa a ser de corte sectorial de una violación a los derechos de protección de las minorías entonces se somete por ese por ese asunto si también por razones humanitarias usted sufre un agravio y a usted se le niega el acceso a la salud o al acceso al empleo usted es una persona que está tachada en su gobierno el gobierno en vez de darle su facilidad su gobierno o el gobierno extranjero al que usted está se la da por equis razones entonces usted lo puede tomar por asuntos humanitarios para ello nosotros estamos en la disposición de darle más orientaciones sobre eso solo tienen que dirigirse a nosotros y con gusto les haremos le daremos las mejores pautas posibles para que su asilo sea aceptado ante la corte y para que sea aceptado ante el UCIA si lo asilo amerita ha sido todo por hoy se despide muy cordialmente de ustedes su amigo esperando tenerle en un futuro cercano su amigo de siempre Fausto Félix nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya el momento de convertir tus sueños en realidad está aquí regresa la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29 en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue Manhattan ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco VHD Banco VHD el futuro que quieres WIE Incontax Multiservices tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar ahorrándole tiempo y dinero les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias solicitud de ciudadanía peticiones y asuntos migratorios en general la consulta es gratis llamando a Wendy Ramírez al 646 241 0411 ah pero además de los trámites fijatorios en WIE Incontax Multiservices tenemos preparación de impuestos envío de dinero a todas partes del mundo pago de facturas recargas fast scanner traducciones resumen envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos estamos abiertos los 7 días de la semana visite WIE Incontax Multiservices en el 50 West Cambridge South Bronx New York o llame al 646 241 0411 646 241 0411 y programe una cita para sus trámites migratorios Glamour Music Awards USA presenta su primera entrega de los premios septiembre 18 en el Teatro Reeds de Elizabeth New Jersey una noche de música Glamour y premios donde estarán en vivo Calimete Raúl Acosta Oro Sólido Vivi Hernández Crispy Donati Ana Domínguez Marcel Piel Morena La Inquieta Típica Julie Fabián DNX4 Sin Fronteras y Héctor Junior El Niño de Oro Estaremos reconociendo lo mejor de la música arte cultura influencers televisión radio y más información 347 409 4428 y 347 665 3081 Glamour Music Awards USA Ya se acerca la primera entrega de los premios Glamour Music Awards USA 2024 donde se celebra y se galardona lo mejor de la música televisión arte y cultura próximamente tienes una cita en el legendario Teatro Ritz de Elizabeth New Jersey Glamour Music Awards 2024 Sé parte de la historia Para su publicidad no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana Estados Unidos y Europa a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla Saludos amigos de Somos de Quisqueya nos encontramos en el Consulado General de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York donde se lleva a cabo lo que es la toma de posesión del nuevo cónsul Chu Vásquez El consul dominicano en Nueva York Jesús Vásquez Chu prometió incrementar los vínculos con la comunidad apoyando e integrándose a la agenda de las instituciones y organizaciones que hacen vida en la urbe neoyorquina Al tomar posesión del cargo durante un acto en la sede consular el ex ministro de Interior y Policía aseguró que en base a su larga trayectoria como servidor público y los resultados obtenidos estará presente y apoyará las actividades conforme a la agenda y presupuesto Al responder preguntas de periodistas Chu Vásquez citó como ejemplo el programa de vuelta al barrio que le permitió una cercanía con los dirigentes comunitarios y encontrar soluciones conjuntas a los problemas y necesidades de diferentes estratos sociales Durante el acto a Casa Llena y al que asistieron diferentes personalidades de la vida pública local el ex cónsul Eligio Jaques presentó sus memorias a través de un audiovisual en el que resaltó los logros de cuatro años de gestión Pese a que el nuevo cónsul había ocupado posiciones en el exterior aseguró que fue una sorpresa su destinación en el exterior pero como buen soldado perremeísta aceptó la encomienda del presidente Luis Abinader y juró representar de la mejor manera al gobierno dominicano en territorio estadounidense como parte de su llegada a Nueva York Chu Vásquez fue recibido el viernes en la sede del partido revolucionario moderno PRM y para este domingo estaba previsto una misa en español en la iglesia Santa Elizabeth ubicado en el centro de Washington ¿Qué retos se entiende que enfrenta y cuáles son las expectativas que deben esperar quienes residen en la Gran Manzana? Lo primero agradecer al presidente la gran oportunidad de esta designación como cónsul general de la República Dominicana en la Ciudad de Nueva York segundo gran reto es seguir trabajando por el país yo soy un dominicano que amo mi país y yo vengo para dar toda mi experiencia todo el esfuerzo que pueda hacer en conjunto con la sociedad dominicana residente en la Ciudad de Nueva York para que podamos seguir avanzando como país para que los dominicanos cada vez más se sientan más cercanos a su patria ver cuáles cosas podemos hacer en conjunto pero no ser las cosas que yo quiera hacer sino lo que la sociedad dominicana en la Ciudad de Nueva York quiera que hagamos en conjunto vengo a servir vengo con un compromiso de crear una mística de trabajo del consulado para eficientizar cada vez más los servicios que da el consulado a los dominicanos residentes en el exterior vengo con el compromiso de que cada vez tengamos más cerca a la patria de los dominicanos residentes en la Ciudad de Nueva York en ese sentido perdón en ese sentido un contacto un vínculo más cercano con la comunidad y las instituciones que así le soliciten al consulado si ya a partir de la próxima semana cuando nosotros quedemos ya oficialmente y cuando comencemos a trabajar estableceremos los contactos para ese vínculo más cercano con la comunidad y que podamos interactuar con los diferentes sectores de la comunidad dominicana residente aquí en la Ciudad de Nueva York que podamos enfrentar los vínculos mantener una mayor cercanía con los dominicanos residentes aquí en la Ciudad de Nueva York y a eso me refiero a instituciones no de élite sino a los gremios las organizaciones claro claro es que yo cuando le contaba lo que hicimos en el interés de policía creando la mesa de seguridad ciudadano y género era precisamente para enfrentar un vínculo cercano con las organizaciones comunitarias las organizaciones sociales las organizaciones empresariales es decir nosotros vamos a trabajar con todos los sectores y bien amigos también el sector empresarial y comunitario se ha dado cita a esta toma de posesión del nuevo consul Chubás que tenemos aquí a una de las personas destacadas que además fue diputado de Ultramar histórico ¿verdad? Rubén Luna ¿qué te trae por aquí en esta toma de posesión? ¿hay algunos proyectos que piensas realizar en conjunto con el consul? definitivamente nos primeramente es darle las gracias a Dios por permitirnos recibir al nuevo consul general Chubás y esperando que vengas a trabajar con la comunidad dominicana aquí en el exterior tenemos grandes expectativas para nosotros continuar lo que es el crecimiento del dominicano aquí en el exterior como no hemos destacado entonces pues nosotros entendemos que nuestro nuevo consul Chubás que está muy preparado para coger esta posición y continuar el buen trabajo que estaba haciendo el compañero Elijo Jaque que hoy terminó su periodo después de cuatro años así que nosotros estamos sumamente contentos con este nuevo cambio entendemos que Elijo ya hizo su trabajo y estamos agradecidos de lo que hizo muchísimas gracias Rojas que bueno que lo encontramos por aquí en esta toma de posesión del nuevo consul dominicano como un alto dirigente no solamente de partido sino comunitario con presencia siempre tiene algunos planes y proyectos encaminados a trabajar en conjunto con las nuevas autoridades bueno como parte de la comunidad y una un trabajo que venimos realizando con la comunidad por más de 20 años como nuevo representante de los dominicanos aquí en la comunidad de New York estamos aquí dándole nuestros pandalazos a Chubasque y despidiendo a nuestro consul histórico Elijo Jaques un consul que en verdad va a quedar en la historia logró conectar con todos los sectores con toda la comunidad aquí en New York y Chubasque sabemos que lo va a hacer de igual manera porque tiene vasta experiencia en política y trabajando con la comunidad y en la sociedad así que como comunitario estamos aquí dándole saber al nuevo consul que nuestra comunidad dominicana va a estar unida para seguir trabajando con él Muchísimas gracias Amigos somos de Quisqueya nos encontramos en el consulado en la toma de posesión del nuevo consul Jesús Vázquez a donde se han dado cita varias personalidades entre ellas del deporte dominicano y tenemos aquí una gloria que no sé si alcanzaré para esta entrevista pero cómo se siente y cuál es el motivo aparte de dar la bienvenida Muy feliz me siento realmente feliz como siempre me he sentido de estar entre los dominicanos cuando estoy entre los dominicanos estoy verdaderamente feliz y aquí dándole todo el apoyo a un amigo a un trabajador a un contribuyente de la sociedad dominicana que se merece todo el apoyo porque tiene más de 40 casi 50 años de histórico contribuyéndole para la sociedad dominicana y no será diferente aquí con la comunidad dominicana aquí en Nueva York con CHU yo creo que la comunidad yo creo no estoy totalmente seguro que la comunidad dominicana está en buena mano y se trabajará mucho más la unidad de la comunidad y el fortalecimiento de la comunidad aquí en Nueva York ¿Debido a esos vínculos tiene usted algún proyecto o programa que puedan ejecutar a nivel de asesoría con el nuevo consul para los dominicanos en el exterior? ¿Proyecto específico ahora de inmediatamente no? pero estoy totalmente a disposición lo que el consul necesite lo que el consul disponga de mí como lo hice viajando a la República Dominicana por un año y medio casi para todos los programas de vuelta al barrio que es un programa excelente importante para la juventud dominicana también lo haré para estar aquí junto a él trabajando por la comunidad dominicana aquí en Nueva York Muchísimas gracias Amigos y continuando con lo que es la toma de posesión del nuevo consul dominicano Chus Vásquez tenemos una serie de personalidades que han viajado desde República Dominicana para dar soporte a esta nueva gestión estamos en compañía del alcalde de la romana así está Eduardo Query que te motiva a venir a darle un apoyo más cercano al alcalde y no una simple carta de felicitación realmente primero agradecer a Dios el honor privilegio que me das que tu público nos vea nosotros estábamos en un congreso de alcaldes en Puerto Rico y nos asignaron venir a esta zona a Nueva York a varias actividades dentro de ellas está este evento o sea que nosotros nos sentimos privilegiados porque aparte de que fuimos invitados a una cena de gala o celebrando o de agradecimiento a las romanas o sea fue asignada esa cena para las romanas y nosotros pues dentro de la agenda la programación de estar aquí y nos sentimos bendecidos cuando el ministro hoy cónsul Chus Vásquez nos dice mira vengan para que estén con nosotros que nos voy a sentir bien viéndolo usted acá y nos sentimos felices y le agradecemos la invitación que nos hiciera tanto la vicealcaldesa Anneli Bonilla como a mí para que estemos en su toma de posesión feliz de la vida de estar aquí han trabajado conjuntamente en algunos proyectos específicos desde la alcaldía en su pasada gestión como como ministro de interior de policía claro que sí yo vengo de ser alcalde por ocho años en el distrito municipal Caleta y el ministro Chus Vásquez en su momento nos ayudó muchísimo allá en materia de seguridad y de verdad que nosotros nos sentimos agradecidos y que bueno que él pudo realizar una gestión como se hizo en estos cuatro años como ministro de interior y policía de verdad que estamos agradecidos no solamente que nos ayudó en materia de seguridad sino que nos ayudó con el tema del del cuartel de la policía allá que nos ayudó para que sea remozada el bombero que le dio estatus o sea le dio el chuno bendijo en todo el sentido de la palabra y nos pudo ayudar a que nosotros podamos realizar una gestión bonita y buena y por eso ganamos en la romana por la gestión que se hizo en Caleta y nos ayudó en Caleta y como nos ayudó en Caleta también nos va a seguir ayudando aquí en la romana como alcalde y para la vicealcaldesa que significa esta visita mira nosotros nos sentimos complacidos es un honor para nosotros como decía el alcalde el que nos extendieran esta invitación luego de agotar la agenda que tenemos programada una serie de agendas con la diáspora fuimos privilegiados en una cena de gala que se realizara en honor precisamente a la romana venir aquí y darle un espaldarazo a un amigo a una persona que ha aportado mucho para nuestro pueblo con este programa de vuelta al barrio nos dice a nosotros que nosotros debemos de seguir confiando en las instituciones en la persona que el presidente designa y de verdad nos sentimos altamente representados con que Chu sea la persona que hayan designado aquí muchísimas gracias bien amigos y esto fue lo que la toma de posesión del nuevo cónsul Jesús Vázquez mejor conocido como Chu Vázquez y como ven la comunidad y tanto todos los sectores están en expectativa de hacer o mejorar lo que ya había hecho el cónsul el hijo Jaquette desde Nueva York Jenny Gómez y bien amigos de esta forma llegamos al final por el día de hoy de la entrega de Somos de Quisqueya nosotros como siempre estamos súper agradecidos de esa gentileza de su sintonía y por eso es que siempre dejamos abierta la invitación para que usted nos acompañe en otra entrega la próxima semana pero no puedo despedir sin además invitarle otra vez si usted no lo vio al principio si usted sintonizó ahora esta gran celebración el aniversario 18 de Somos de Quisqueya el viernes 20 de septiembre restaurante Casa del Mar donde estará Viquiana la maidita Marcel Pielmorena con ese homenaje que ha preparado a Wilfrido Vargas también tendremos localmente a José Olivo de República Dominicana también tendremos a Erol Díaz y claro está vamos a estrenar los temas bien dominicanos al estilo de Lady Belle Segura el ballet folclórico de Ramona y tantas cosas yo no quiero decírselo todo porque de verdad usted tiene que saber que es completamente gratis y que habrán rifas y regalos por todo lo alto así que usted no se lo puede perder vaya a nuestra página somosdequisqueya.com para más detalles mire el video en Somos de Quisqueya TV y si no llámenos 914-473-7831 así que Dios mediante nos vemos la próxima semana mientras tanto disfruten de este resumen de todo lo que recogimos en este Summer Wear disfrútenlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!